¡Oh, sí! ¡Miren cómo se mueve! Ahora el otro lado. Solo un poco más. Estoy trabajando duro. Ninguna distracción la afecta. Hablé demasiado pronto. ¿Dónde puse esa cosa? Tiene que estar por aquí, ¿verdad? Vamos, no te camufles ahora. Solo sigue el cable. ¿Cuál larga es esta estúpida cosa? Mi brazo se cansa. Este no es mi teléfono. ¡Qué desperdicio! Apenas puedo sentir mi brazo. De acuerdo, debo estar cerca. Ahí estás. Y me perdí esto. Ahora debo llamar de vuelta. ¡Espera! Tal vez pueda crear algo. Sí, esto va a ser bueno. Toma el cable. Y envuélvelo a un marcador como este. Una vez enrollado, usa un secador de pelo por un minuto. Y cuando saques el marcador, el cable no será tan largo. Ese tonto estará a la vista ahora. Así. Ahora, cuando trabaje duro, no tengo que buscar mi teléfono. Siempre que suene. ¡Es Kevin! ¿Qué tal, amigo? Siento no contestar antes. ¿Listo para la diversión, osito? ¡Wii! ¡Puede saltar muy alto! ¡Oh, no! ¿Qué, qué he hecho? ¡Soy un monstruo! ¡Wua! ¿Annie? Mamá, mira mi osito. No te preocupes. Sé lo que hay que hacer. Solo necesito cinta adhesiva transparente. Cortaré un pequeño trozo. Luego lo colorearé con un marcador rosa. Quiero pintarlo todo. A continuación, colocaré un popote en el centro. Ahora doblaré la cinta. Entonces soplaré por el popote. Una burbuja perfecta. Pellizcaré el extremo para sellarla. He hecho más burbujas de varios tamaños. Ahora puedo pegarlas. Utilizaré un corrector para dibujar sobre la cinta. Empezaré con un círculo grande. Luego lo rellenaré. A continuación dibujaré los ojos. Y luego la nariz y la boca. ¡Esto va a ser tan lindo! Pondré orejas de papel encima. ¡Oh, solo míralo! ¡Es tan suave y bonito! ¡Oh, Annie! ¡Mira lo que tengo! ¡Guau, es adorable! Solo quiero apretarlo. Adelante, pero no demasiado fuerte. ¡Uf! Eres mi mejor amigo. ¡Vamos, juguemos! ¿Lista para la hora del cuento? Me está entrando sueño. Tengo que irme a la cama. Oh, ¿dijiste algo? ¡Ah, se ve tan adorable! Dulces sueños, Mindy. Me aseguraré de que estés cómoda. Te veré por la mañana. Mejor apago las luces. Buenas noches, cariño. ¿Eh, papá? ¿Qué es ese ruido? ¡Es un monstruo! Está bien, estoy a salvo aquí. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Ay, mi osito! ¿Cómo llegó ahí abajo? ¿Hay alguien ahí abajo? ¡Oh, hagamos de cuenta que no vi eso! ¿Se te cayó eso? Mindy, ¿estás bien? Papá está aquí. ¿Qué ocurre? Allí había un monstruo espeluznante. ¿Monstruo? ¿Debajo de la cama? Le echaré un vistazo. Todo parece estar bien. Esta es una zona libre de monstruos. Quizás estabas soñando. Lo vi, papá. Estaba justo ahí. Tal vez se escapó. Todo va bien. Daba mucho miedo. Estás perfectamente a salvo. Intenta relajarte. Gracias, papá. No puedo quedarme aquí toda la noche. Es hora de un cambio. Pondré esto aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Te vas? Espera, papá. No te vayas. Será mejor que me ponga cómodo. Vaya, es un poco apretado. Eso es. Cierra los ojos. Gracias por esto, papá. ¿Papá? Oh, vamos. Estaba convencido de que funcionaría. Vale, me quedo. Esta va a ser una larga noche. Debe haber algo que pueda hacer. Ah, ¿quién es ese? ¿La caja de cereales? Oh, gracias, monstruo espeluznante. Esto lo resolverá todo. Manos a la obra. Empezaré cubriendo la caja con cartulina. Después necesitaré un bolígrafo. Dibujaré el contorno una estrella. Hasta aquí todo bien. Ahora esbozaré una luna. Me siento muy artístico. A Mindy le va a encantar esto. Ahora puedo recortarlas. Vaya, no ha tardado mucho. Solo hay una cosa más. Tengo que poner estas luces en la caja. Adentro. ¿Tú hiciste eso? Lo pondré aquí. Ok, hora de dormir. ¡Pero el monstruo! Vaya, mira eso. Es justo lo que necesito. Es muy bonito. Es como dormir bajo las estrellas. Eres el mejor, papá. Sí, supongo que sí. Pero tuve un poco de ayuda. Gracias, amigo. Buenas noches, Mindy. El monstruo se mantendrá alejado ahora. Ya está. Ah, ¿qué? ¿Qué pasó anoche? Creo que nos excedimos. No puedo creer que me voy a casar. ¡Guau! Me alegro mucho por ti. ¡Salud! ¡Guau! Ah, nunca volveré a hacer eso. Mejor me refresco. Mira qué desorden. Genial. Tengo que limpiar. ¡Ugh! ¡Guau! ¿Qué pasó con mi maquillaje? Aguarda, estoy recordando algo. Creo que había un club. ¡Guau! ¡Vamos, Mia! ¡A festejar! ¡Oh, sí, chicas! ¿Quién canta ahora? ¿Oh? Ups, perdón. Vamos. Guau, eso fue tan vergonzoso. Y está en mi baño. ¿Qué le pasó a mi inodoro? Esto es muy extraño. Por favor, que eso sea lo peor que hice. Espera. ¡Es la mejor noche del mundo! Hagámoslo cada fin de semana. No voy a repetirlo cada fin de semana. Me duele todo. ¿Ah? ¿De dónde vino eso? ¡Oh, va a jugar! ¡Quiero ganar un pop-it! ¡Sigue! ¡Guau! ¡Lo hicimos! Eso no fue tan malo. ¡Ay, no! ¡Mi anillo! ¡Ah! ¡Esto es malo! ¿Dónde estoy? ¡Se supone que me caso! ¡Necesito un anillo! Vamos, piensa en algo. ¡A trabajar! Primero, una bandeja para muffins. La lleno con resina epoxi transparente. Añado gotas de pintura roja. Ahora a mezclar. Puedo usar el pincel para crear un remolino. Antes de que se asienta, coloco un anillo. Creo que ya está. Sí, lo hice a tiempo. Vamos a casarnos. Me encanta el chocolate. Ya me preocupaba. Oh, cariño. Toma tu anillo. Te queda perfecto. ¡Ay, qué romántico! Estamos casados. Ya puedes besar a la novia. Un buen lugar para acampar. Es perfecto, mami. ¡Oh, casi lo olvido! Es tan esponjoso y suave. Hay que armar la tienda. Es más difícil de lo que pensaba. ¿Aguardar? No, no es así. ¿A dónde va esto? ¡Oh, es tan frustrante! ¿Qué ocurre? Déjame ayudarte. Es así. ¿Ves? Y esto va aquí. Y ato la carpa a la varilla. ¿Cómo lo hiciste? Se ve increíble, cielo. ¡Hola, mami! Seguro que debes tener hambre. Haré algo de comer. Mmm, huele tan bien. Solo agrego agua caliente. Es fácil. La echo en los fideos. Y ahora esperamos. Stacy, la cena está... ¿Stacy? ¿A dónde fue? Stacy, no pudo ir muy lejos. Stacy, esto no es gracioso. ¿Estará abajo de la tienda? Ok, comienzo a preocuparme. Stacy, regresa. Stacy, ¿dónde estás? Espero no perderme. No, no está aquí. ¡Mamá! ¡Ayuda! Stacy, ¿estás bien? ¿Quién es ese? ¡Hola, amiga! ¡Salgamos de aquí! ¡Eso estuvo cerca! ¡Me duele mucho! ¡Oh, eso se ve doloroso! ¡Oh, salgo, mami! ¡Aguarda! Podemos usar esto. Esa cosa azul lo dejó caer. Va a succionar la astilla. Lo pondré encima y la sacaré. ¡Guau! ¡Esto fue increíble! ¡Sí funcionó! Tengo una idea. Siempre quise labios más carnosos. Espero que funcionen. ¡Mamá! No creo que debas hacer eso. ¡Ay! Me siento como una Kardashian. Bueno, a comer. Por fin llegó la hora. Esto. No entiendo nada. ¡Oh, mantén tus ojos fuera de mi cuaderno! ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora veamos. ¿A quién debo llamar? Deja de intentar esconderte detrás de tu libro. Ven aquí. ¿Qué? No es justo. Quería ir yo. Muy bien. He escrito la fórmula química en la pizarra. Tienes que hacerla. Puedes empezar con esto. Dale. Esto es un laboratorio. Ponte a trabajar. Oh, tengo una llamada. Pero sigue trabajando. Quiero ver resultados. No puedo creer que espere que haga esto. Oye. Toma ese. ¿Qué? No. Ese no. El otro. ¿Te refieres a este rojo? No sabes nada. Aquel. Espera. Este pequeño. Genial. Ok. Lo tengo. Esto va a ser genial. Supongo que debo mezclar esto. ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Una explosión? Se lo creyó totalmente. ¿Qué? ¡Oh, no! Hice un agujero en su escritorio. Se va a dar cuenta de esto. Estaré en problemas. Oh. Eres de lo peor. ¡Ja, ja! ¿Qué voy a hacer? No quiero ser expulsada. Espera. Mi bolígrafo 3D. Bueno, puedo arreglar esto. Menos mal que tenía un color a juego. Comenzaré haciendo unas líneas largas a través del agujero. Ahora puedo empezar a ir en la dirección opuesta. Si puedo terminar esto antes de que regrese el maestro, tal vez ni siquiera notará el agujero. Casi terminado. Solo unas líneas más. Bien hecho. Te he tapado el agujero. Pondré el vaso justo encima. Solo necesito vender realmente este disfraz. Oh. ¿Todavía estás aquí? Bueno, buen trabajo. Toma asiento. ¡Rum, rum! ¡Criish! ¡Bip, bip! ¡Eso estuvo cerca! ¡Fuera del camino! ¡Voy pasando! ¡Nada de detenerme! ¡Shalalala! Aspiraré la habitación. Me siento tan viva. ¿Hay algo mejor que esto? ¡Chup-de-dup! Espera un momento. ¡Acelera! ¡Rum! ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¿Cómo se ensucia tanto la casa? La aspiradora no está succionando. ¿Qué le pasa a esto? No lo entiendo. No funciona. Esto es muy extraño. ¿Qué habrá pasado? Oh, debería haberlo imaginado. Hola, mamá. Deme más un paseo. ¿En serio, Chloe? Estoy tratando de limpiar. Esto pertenece a la basura. Siempre me arruinas la diversión. Pensándolo bien. Es tan injusto. Espera. ¿Por qué me miras así? Tengo una idea. Cortaré secciones de la caja de pizza. Luego tomaré mi pistola de pegamento. Empezaré con esta pieza. Pondré pegamento a lo largo del borde. Es suficiente. Ahora puedo pegarla a este rectángulo grande. Haré lo mismo con el otro lado. Hice una tira larga de cartón. Esto me permitirá doblarlo y darle forma. Usaré pegamento para mantenerlo en su lugar. Puedo dejar esto a un lado. Hice un agujero en una tapa de refresco. Lo atravesaré con dos popotes. Quiero que queden bien ajustados. No quiero que se suelten. Así que usaré pegamento para asegurarlos. Voy a ir alrededor de la parte exterior de la tapa. Hice un pequeño agujero en la parte superior del cartón. Los popotes pueden pasar por ahí y salir por este agujero. Después necesitaré más tapas de refresco. Empujaré una varilla de madera a través de un popote. El popote es ligeramente más pequeño que la varilla de madera. Las tapas de refresco pueden ir en cualquiera de los extremos. Luego usaré pegamento para mantenerlo todo unido. ¡Vamos a probarlo! ¡Guau! ¡Mira cómo va! Fijaré esto en la parte inferior del cartón. Añadiré algunos toques finales como luces y ventanas. Pondré un globo sobre la tapa del refresco. Inflaré el globo y es hora de probarlo. ¡Cuidado! ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Es genial! Sabía que te gustaría. Gracias, mamá. Ni lo menciones, cariño. No puedo esperar para probarlo. Creo que está listo. ¡Enciendan los motores! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Es tan rápido! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se va a estrellar! ¡Ups! Lo siento, mamá. Espero que tengas seguro. Debería haberlo pensado antes. ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Esto es muy emocionante! ¡No voy a perder! Hace mucho calor. Siento que me derrito. Espera un segundo. Me olvidé del ventilador. Eso lo mejorará todo. Solo necesito arrastrarme hasta allí. Lo estás haciendo muy bien, Matthew. Lo logré. Ahora bañémonos en ese aire fresco. Oh, sí. ¿Qué? Es aire caliente. Lo está empeorando. Apágalo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Supongo que esta es nuestra vida ahora. Espera. Dame eso. ¡Ay! ¡Eso es mío! Corrección. Era tuyo. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, eso fue decepcionante. Arrinaste mi hielo. Lo estaba guardando. Pero... Pero da igual. Guau, mira eso. Está... ¿Está pasando de verdad? ¿Dónde ha estado toda mi vida? Esto es justo lo que necesito. Ah, eso está mejor. Ah, ¿Matthew? ¿Qué es lo que pasa? ¿Matthew? ¿Estás ahí? Al final se ha vuelto loco. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres acompañarme? Estoy bien. Guau, ¿qué es eso? Mmm, helado. Parece tan sabroso. Lo quiero. ¿Qué? Yum, yum. Eres mío. Todo mío. ¡Atrás, Matthew! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Es una larga historia. Ah, eso está muy bien. Espera. Ya lo tengo. Ah, vamos. Tenemos trabajo que hacer. En primer lugar, necesitamos una caja de cartón grande. Haré un corte de una de las solapas. Quiero eliminar un rectángulo. Parece del tamaño adecuado. Lo pegaré debajo del agujero. Haré lo mismo encima. Ahora cortaré trozos de cinta. Los colgaré de la pieza superior de cartón. A continuación, tengo que cortar un agujero en la parte superior de la caja. Tiene que ser bastante grande, así. Echaré cubitos de hielo en la caja. Te toca, Mindy. Colocaré el ventilador sobre el agujero. Creo que está listo. Vamos a encenderlo. Permíteme. El ventilador soplará sobre los cubitos de hielo y el aire frío saldrá por la rejilla de ventilación. Ah, sí. Eso es muy bueno. ¡Es perfecto! Podría acostumbrarme a esto. ¡Qué gran idea! Espera, papá. Necesito algo. Oh, ni siquiera se dio cuenta, ¿eh? ¿No olvidas algo? ¡Gracias! ¡Vámonos! Uf, no lo encuentro por ningún lado. No, aquí no. ¿Qué? ¡Mis llaves! ¿Las perdiste otra vez? Vamos a buscarlas. ¿No? ¿Miraste aquí abajo? Busquemos debajo del sofá. ¿Nada? ¡No! Bueno, pensemos. No las tengo, ¿o sí? ¡Oh, qué asco! No sé dónde más buscar. Espera un minuto. Ahora sí, conserva a la señorita. ¿Qué tal? Adiós. Que tengas buen día. Espera. Me acordé de las llaves. No puedo ver nada aquí. ¡Oh! Mi mesita de noche. ¡Hombre! Papá, déjame entrar. Esta historia ha tomado un giro interesante. ¡Oh! Esto es inútil. Supongo que estoy atrapada aquí. Nadie saca nunca la basura. ¿Aba? Olvidé mis llaves. ¿Otra vez? ¡Oh, Dios! ¿Todas esas cosas son tuyas? Eso me da una idea. Puedo usar una de tus piezas de rompecabeza para asegurar que nunca pierdas tus llaves. Una vez cubierta la pieza, pon la primera letra de tu nombre encima. ¡Listo! Ahora nunca las perderás. Aquí tienes. ¡Oye! Tienen una A en ellas. Gracias, papá. ¡Oh! Papá hizo una de estas también. ¿Y no se ven lindas juntas? Tengo al mejor papá del mundo. Funciona de maravilla. Pelando pepinos. ¡Oh, Dios! Es tan bonita cuando cocino. ¡Qué demora! ¡Puedo acelerar! Linda. Una princesa llena de gracia. Ella me inspira a crear arte. Bien, proporciones hechas. ¿Qué haces? ¿Me dibujas? Posaré para ti con mi pepino. ¿Y mi cabello? ¿Capturas mi lado bueno? ¿Qué tal esta pose? Un segundo. ¡Oh, no! La mina de mi lápiz. ¡Está ruta! ¡Oh, Dios! ¡Tu lápiz! ¿Cómo terminarás? Espera. Veré mi teléfono. Tal vez ayude. Muy bien. Mira. Aquí hay algo. Un lápiz y un pelador. Mira. Usan el pelador para afilar el lápiz. ¡Guau! ¡Gran trabajo! ¡Asombroso! Vamos, pelador. Ayúdame con esta emergencia. Voy a pelar el lápiz hacia arriba. Tengo que girarlo para que quede parejo. ¡Oh! ¡Funcionó! Tu pelador, querida. Un momento. Ya termino. Muy bien. Terminé. ¿Quieres ver? ¡Tarán! ¿Un pepino? ¿Eso dibujabas todo este tiempo? Bueno, vaya decepción. No lo sé. Creo que se parece. Almuerzo. De acuerdo. Nos vemos pronto. Adiós. ¿Dónde está mi bolso? Pegaré el cartel aquí. ¡Ah! Mi negocio está abierto. ¡Oh! Un cliente. ¡Hola, mami! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola, Chloe! Bienvenida a mi tienda. ¿Ves algo que te guste? No tengo tiempo para esto. ¿35 dólares por eso? No. No hay problema. Tengo muchas cosas más. ¿Qué pasa ahora? Un flamenco muy lindo. Es tentador. Pero no gracias, hija. Estoy tratando de encontrar mi bolso. Tengo justo lo que necesitas. Acaba de llegar hoy. ¿Mi bolso? Pásamelo. Te costará. No tengo dinero. Lo siento. Bueno, no puedes tenerlo. ¡Dinero! Pero está bien. Te seguiré el juego. Espera. Solo necesito tomar algo. ¡Oh! ¡Brillante! Eres tonta, mamá. Solo acepto dinero en efectivo. Tengo prisa, Chloe. ¿Qué voy a hacer? Espera un momento. Tengo una idea. Sí. Creo que esto funcionará. Necesitaré estos guantes y esta caja. Enseguida vuelvo. Empezaré cortando la caja en secciones. También necesitaré mi pistola de pegamento. Pasaré una fina línea de pegamento por esta parte. Con eso debería bastar. Luego lo pegaré al rectángulo grande. Lo presionaré asegurándome de que esté pegado. Luego haré lo mismo con el resto. Las secciones de los extremos tienen pequeñas ranuras. A continuación necesitaré una tira de papel. Lo enrollaré. Quiero mantenerla bien apretada. Dejaré un pequeño trozo suelto. Lo pasaré por una de las ranuras. Se ve bien. Pegaré alrededor del borde de este cuadro de cartón. Me alegro de llevar estos guantes. Lo pegaré en la parte superior de la caja. Es ligeramente más pequeño, pero todo eso forma parte del plan. Ahora la última pieza. Solo pegaré tres lados. Pondré esto en ángulo. Creo que quedó bien. Ahora toca decorarlo. Aplicaré pegamento alrededor de los lados. Luego lo cubriré con material negro. No quiero arrugas. Dejaré un poco de material extra para esta sección trasera. Entonces puedo añadir la parte blanca, hacer una pantalla y un teclado. Mantendré los números uniformemente espaciados. Necesitaré una tarjeta de crédito. Uf, ha sido aceptada. El recibo sale por arriba. Espero que a Chloe le guste. Averigüémoslo. ¿Aceptas tarjeta ahora? ¡Guau, es asombroso! Todas las tiendas necesitan una máquina de tarjetas. ¡Mi negocio está creciendo! ¿Entonces puedo comprar la bolsa ahora? ¡Ah, claro! Esperaba que dijeras eso. Deslizaré la tarjeta aquí y yo completaré la venta. Es un placer hacer negocios contigo. Aquí tienes. Por fin, ahora puedo irme. ¿Qué fue eso? ¿Cómo ha llegado eso ahí abajo? ¡Oh! ¿Me estás tomando el pelo? Oye, ¿qué se supone que haga ahora? Oferta y demanda, mamá. Mejor prepara tu tarjeta de crédito. ¡Mi estómago está como loco! ¿Pero qué? ¡Mi dinero! ¡Y mi celular! ¡Oh! ¡Qué molesto! No puedo creer que deba hacerlo. ¡Qué asco! Por suerte está limpio. ¡Ya casi! ¡Oh, vamos! Es mi labial favorito. ¡Qué molesto! ¿Qué voy a hacer? Esperen. ¿Qué hay ahí atrás? ¿Hola? ¿Quién anda ahí? Esperen. ¿Eso es Popó? No puede ser. Un momento. Lo sabía. ¿Qué estás haciendo, Ellie? Solo comía. ¿Quieres un poco? ¿Qué? ¡No! ¡Es delicioso! ¿Qué te sucede? No tengo tiempo para esto. ¡Mi teléfono! Tengo que hacer todo. Déjame limpiarme. Es muy injusto. Sí, ahí está. ¿Sabes que no debería estar ahí, cierto? Dime algo que no sepa. Tranquila, yo me encargo. Necesito algo para atrapar cosas. Esto servirá. No, aún no me depilo. Cielos, pareces la hermana de pie grande. Toma esto. Gracias, Ellie. Suerte. Hora de trabajar. Pondré los leggings sobre el asiento. ¿Qué estás haciendo? Todo listo. Dame las tijeras. Ya terminé. Ya terminé. Aquí tienes. Vaya, cuántos pelos. Me abrigan durante el invierno. Voy a vomitar. Debo limpiar esto. Tendrías que hacer algo al respecto. Muy bien, continuemos. Cortaré un agujero. ¡Qué intriga! Con eso bastará. Soy una genio. No entiendo. Listo. Mira esto. Las tijeras no caerán en el inodoro. Vaya, qué ingenioso. Nunca falla. ¿Lo ves? Es perfecto. Y la prueba definitiva. Mi celular. ¡No! ¡No lo hagas! Debo hacerlo. ¡No puedo ver! Tranquila. Vaya, funciona. ¿Qué haría sin ti? Aún no termino. Tengo popó. Listo para situaciones como esta. Aquí voy. Justo en el blanco. Puedes hacer popó tranquila. ¿Qué hay dentro de esa cabeza? ¡Oh, oh! Es hora. ¿Puedes salir? Tienes que ir a un doctor. Sí, sí está bien. Sal, por favor. Me llevaré esto. ¡Oh, qué cómodo! Necesito distraerme. ¡Oh, ahí viene! Necesito tu ayuda. Todo está en tus manos. Puedes contar conmigo, Annie. ¡Alto ahí, señorita! No tengo nada. ¿Qué está haciendo Chris? No puedo confiar en él para nada. ¡Extra, querida! Operación teléfono en auto en marcha. Cinta adhesiva asegurada. Teléfono listo para usar. ¡Y listo! Cuidado con las piernas. Fácil. Cuidado al girar. Destino alcanzado. Amo un buen viaje por carretera. Muy bien, chicos. Me voy. Compórtense con papi, ¿de acuerdo? No le quites los ojos de encima. Nos vemos en la cena. Hasta luego. Oh, estoy aburrida. ¿Papá? ¿Jugarías conmigo? ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Eso pesa media tonelada. Debe haber algo que pueda hacer aquí. Mira los vestidos de mamá. Este es mi favorito. ¡No puede ser! Mira todas estas cosas de adultos. ¡Tanto guacamole! Es como un tesoro de verdad. Me pregunto si esto me quedará bien. ¡Genial! Por fin. Todo terminado. ¿Aba? ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Te gusta? Son todas las cosas de mamá. Recuerda. No debes tocar mis cosas. Oh, no. Esto es muy malo. Pero sé cómo arreglar esto. Le daré a Abba sus propias joyas. Y serán dignas de una princesa. Esta forma de corona será el anillo perfecto. Y puedo hacer otras formas también. Como una estrella divertida. Y puedes usar colores diferentes. ¿Y a qué niña no le gustan los corazones? El rojo es una opción obvia para este. ¡Casi listo! ¿No es adorable? No olvides el punto en el medio. Así es como se sujeta el anillo. ¿Ves? Ahora tienes un montón. Y estas son todas tuyas. ¿No son fabulosas? Gracias, papá. Y tú puedes llevar esto. Eso sí que es poder creativo. Hora de un bocadillo. ¡Guau! La chica de mis sueños. Los policías aman las donas. ¡Qué cómodo! ¡Fui al cielo! Se ven bien. ¡Ah! ¡Ahora no! ¿Por qué es tan fuerte? ¿Hola? Ojalá pudiera abrazarla. Mis donas. No puedo comerlas. Quisiera ayudarla. Hmm. Piensa. ¿Qué hago? Oh, creo que lo tengo. ¡Ajá! Usa el bolígrafo 3D para hacer un círculo. Comienza haciendo crecer tu círculo. Una vez listo, aumenta la altura con el bolígrafo 3D. Recorre el círculo creando capas. Directo al centro. Luego tendrás algo como esto. Una minidona. Pon glaseado con otro color. Un trabajo rico. ¡Luce bien! Pon chispas y una cadena. El regalo ideal. ¡Guau! Ojalá le guste. ¡Ya voy, mi amor! Oye. ¡Pst! ¿Qué quieres? ¡Ven aquí! Más vale que no sea una trampa. Tengo algo para ti. ¡Oh! ¡Es lindo! ¡Lo amo! ¡Eres tan dulce! ¡Sí! ¡Hola tú! ¡Hola! Muy bien chicos, me voy. Compórtense con papi, ¿de acuerdo? No le quites los ojos de encima. Nos vemos en la cena. Hasta luego. Oh, estoy aburrida. ¿Papá? ¿Jugarías conmigo? ¿Qué se supone que debo hacer con esto? ¡Oh! 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 ¡Eso pesa media tonelada! Debe haber algo que pueda hacer aquí. ¡Oh! ¡Mira los vestidos de mamá! ¡Este es mi favorito! ¡No puede ser! ¡Mira todas estas cosas de adultos! ¡Tanto guacamole! Es como un tesoro de verdad. Me pregunto si esto me quedará bien. ¡Genial! ¡Por fin! ¡Todo terminado! ¿Aba? ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Te gusta? Son todas las cosas de mamá. ¡Oh! ¡Recuerda! ¡No debes tocar mis... ¡Cosas! ¡Oh no! ¡Es que es muy malo! Pero sé cómo arreglar esto. Le daré a Abba sus propias joyas. Y serán dignas de una princesa. ¡Esta forma de corona será el anillo perfecto! Y puedo hacer otras formas también. Como una estrella divertida. Y puedes usar colores diferentes. ¿Y a qué niña no le gustan los corazones? El rojo es una opción obvia para este. ¡Casi listo! ¿No es adorable? No olvides el punto en el medio. Así es como se sujeta el anillo. ¿Ves? Ahora tienes un montón. Y estas son todas tuyas. ¿No son fabulosas? Gracias, papá. Y tú puedes llevar esto. Eso sí que es poder creativo. Gracias a Gaby hasta que regresemos. Cuidar a Gaby, claro. Y sin tonterías. ¡Esto es increíble! ¡Demasiado rápido! Espera, me están llamando. ¡Basta, Gaby! Voy a vomitar. Fue el mejor día de mi vida. Estoy agotado. Esto es aburrido. Me divertí más jugando con Alex. Por fin, puedo relajarme. Esto es mucho mejor. Me encantan sus tatuajes. Me gustaría tener uno. Pero no tengo dinero. Espera, ya sé. Esto es justo lo que necesito. Y la mejor parte. No duelen. Son geniales. Me veo increíble. Oye, Alex. Mira. Oh, ¿qué? Lindos, ¿no? Me parezco a ti. Nunca había sido tan feliz. Somos hermanos de tatuajes. Nunca me había sentido tan viva. Son lindos. Oh, oh. Regresaron muy rápido. Oh, no. Tengo que limpiarte. Pero mis tatuajes. Me los acabo de poner. No te pueden ver así. Necesito arreglar esto. Y rápido. No te muevas. Colocaré cinta sobre los tatuajes. Luego la levanto con cuidado. No, Alex. Por favor, no lo hagas. Mira. El tatuaje se despega. Y sin frotar. Es rápido y fácil. Funciona perfectamente. Hace cosquillas. Este es el último. Y justo a tiempo. Uf, qué alivio. Pero me gustaban mis tatuajes. No es justo. Qué día. Hola, cariño. Espera. ¿Qué pasó con tus tatuajes? Bueno, te contaré un secreto. No eran de verdad. Eres tan aburrido. Parece que se divirtieron. Parece que esta es la casa. Oh, debe ser mi entrega. Aquí tienes, señorita. Sí, amo recibir paquetes. Y viene de Australia. Solo debo abrir esta caja. Vamos, cinta. Ábrete. No hay caso. Oh, claro. Usaré mis tijeras. Aquí vamos. Por fin puedo cortarla. Debo atravesarla toda. Listo. Ya puedo abrirla. Ay, no. Las tijeras cortaron mi abrigo. No, está arruinado. Cometí un grave error. Bueno, tal vez pueda hacer algo. Bien, me lo pondré a ver qué tal. De vuelta a cortar. Justo desde el daño inicial. Listo. La vuelta entera. La mitad de abajo es una falda. Los botones asegurados. Sí, tengo una pequeña chaqueta y una falda. ¡Guau! Se ve increíble. Tomaré una foto. Estas selfies serán populares. Sí, esta foto es la indicada. Espero que a ella le guste. ¿Le gustó? Le parece genial. ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí viene! ¡No puedo creerlo! ¡Ah! Llegas tarde otra vez. Bueno, toma asiento. Se va a sentar a mi lado. Espero verme bien. ¿Qué es esto? ¿Un sombrero de chef? Oye, nena. ¿Cómo te va? ¡Oh, bien! ¿Quieres un poco de helado? ¡Je! Yo no como comida chatarra. ¡Guau! ¡Es tan increíble! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Lo derramé en mi blusa! ¡Esto es un gran desastre! Si él ve esta mancha, la boda seguramente se cancela. ¡Huirá de mí! Y es un atleta, así que será muy rápido. ¡La mancha arruinará todo! ¡No podré atraparlo! ¡Mi sueño habrá terminado! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo dejar que eso me pase a mí! ¡Tiene que haber algo aquí que pueda ayudar! ¿Mi bolígrafo 3D? ¡Sí! Creo que esto podría funcionar. Bueno, empezaré dibujando un triángulo. Y luego iré de un lado a otro para rellenarlo. Todo está a la punta bien. Y ahora haré algunas líneas diagonales. Y luego al revés también, entrecruzado. ¡Eso se ve bien! Ahora es rosa. Y ahora voy a llenar este círculo de ida y vuelta, de ida y vuelta. Este es un color bonito. ¡Aquí vamos! Bien, agregaré una línea ondulada en la parte inferior aquí. Y tendré que cambiar de color de nuevo. Ahora puedo agregar esta línea en forma de remolino en el helado. Y luego volver a llenarlo. Está empezando a tomar forma. Parece chocolate agradable. Se ve lo suficientemente bueno para comerlo. Pero agreguemos algunas chispas. Solo unas cuantas más y listo. ¡Wow! Resultó genial. Y ahora solo pondré esto sobre la mancha en mi blusa. Me pregunto qué pensará al respecto. ¡Oh! Mira. Pensé que eras linda desde antes. ¿Cómo estás? Este es un cono del helado genial. Trabajando duro. Ninguna distracción la afecta. Hablé demasiado pronto. ¿Dónde puse esa cosa? Tiene que estar por aquí, ¿verdad? Vamos, no te camufles ahora. Solo sigue el cable. ¿Cuál larga es esta estúpida cosa? Mi brazo se cansa. Este no es mi teléfono. ¡Qué desperdicio! Apenas puedo sentir mi brazo. De acuerdo, debo estar cerca. ¡Ahí estás! Y me perdí esto. Ahora debo llamar de vuelta. ¡Espera! Tal vez pueda crear algo. Sí, esto va a ser bueno. Toma el cable. Y envuélvelo a un marcador como este. Una vez enrollado, usa un secador de pelo por un minuto. Y cuando saques el marcador, el cable no será tan largo. Ese tonto estará a la vista ahora. ¡Ah, sí! Ahora, cuando trabaje duro, no tengo que buscar mi teléfono. Siempre que suene. ¡Es Kevin! ¿Qué tal, amigo? Siento no contestar antes. Muy bien, la vajilla está perfecta. Lista para almorzar. ¡Oye! ¿Te molesta si me siento aquí? Haz lo que quieras. Adoro tanto las papas fritas. Son mis favoritas. ¡Ridículo! Debo tomar varias fotos para mi Insta. ¡Guau! ¡Qué ingenioso! Yo también debería hacerlo. ¡Oh, cierto! Tengo un celular viejo. Supongo que comeré mi comida en lugar de fotografiarla. Necesito tomar este ángulo. ¡No puedo hacerlo! ¡No hay caso! Oye, ¿crees que puedas ayudarme? ¿Yo? ¡Claro! Me alegra poder ayudar. Déjame tomar tu celular. ¡No quiero engrasar tu pantalla! ¡Ay! ¡Se me cayó! ¡No! ¡Lo atrapé! ¡Cielos estuvo cerca! ¡Tío! Ni siquiera se dio cuenta. ¡Hm! Hay una araña ahí. Creo que tengo una idea. Necesitaré un celular, un bolígrafo 3D y un marcador normal. Comenzaré haciendo círculos alrededor del marcador con el bolígrafo. Luego le quitaré los aros. ¡Genial! Volvamos a tomar el bolígrafo. Dibujaré una línea en esta esquina. Y ahora varias más como una telaraña. Todo esto mientras mantengo los aros en posición vertical. ¡Excelente! Ahora unas líneas extra de decoración. ¡Esta telaraña quedará preciosa! ¡Listo! Las arañas son asombrosas y yo también. Hagamos lo mismo en los bordes. Ahora un poco de brillantina. Nunca puedes equivocarte con unos brillos extras. ¡Listo! Los aros funcionan como un anillo. Ya no tendré que preocuparme. ¿El celular no se caerá? ¡Uh! ¡Estas fotos son geniales! De acuerdo. Ya puedes darme mi celular. ¿Qué le hiciste? ¡Oh! Creo que me gusta. ¡Gracias! ¡Me agradas! ¡De nada! ¡Este almuerzo resultó ser muy divertido! ¿Dinero? ¿Es todo? Como si importara. ¿Queso? Ok, creo que entiendo. ¡Ajá! ¡Lo tengo! Por suerte, tengo palitos de paleta. Mete los palitos al queso. Córtalo en tres partes, de esta forma. Mete el queso en huevo y en harina. Y por último, en pan rallado. Pon el queso en aceite caliente. Revuelve hasta que sea marrón dorado. ¡Mmm! ¡Se ve bien! ¡A emplatarlos! ¿No está mal? ¿Un poco de ayuda? ¡Ups! Lo siento. No sé por qué te pago. Hola, tus servicios. ¿Qué? Estoy de vacaciones. ¿Por qué no lo dijiste antes? Ya me encargo. ¡A trabajar! Y vestirme. ¡Me largo de aquí! ¿A dónde vas? Volveré. No eres mi madre. Solo me preocupo, pero ok. ¡Qué emoción! Como en los viejos tiempos. Oye, ¿es ella? ¡Sí! Muy bien. Será fácil. Pareces distraída. ¡Pss! Dame el dinero. No soy barato. Bueno, vaya. ¿Y tu plato? Reprobaste. ¿Qué? No puedo creerlo. ¿Mi queso desapareció? Una gran creación. Fantástica. Amas. ¿Para mí? Oh, gracias. No es justo. Mala suerte. Espero estar lista para esta prueba. ¿Qué está pasando allá? No me dejan ver nada. ¡Oh, sí! ¡Vamos a festejar! ¿Una fiesta? ¿La mejor fiesta? Impresionante. la mejor fiesta de la historia. Y tengo el atuendo perfecto. Es hora de la fiesta. Pero estas uñas. No puedo aparecer así. Pero las manicuras son demasiado caras. ¿Cuánto tiempo puedo esconderme aquí? ¡Mi bolígrafo 3D! ¿Quieres unas uñas bonitas? Primero, coloca papel de pergamino. Una vez que definas las cutículas, traza el contorno de tu uña. Retira el papel. Termina de dibujar la uña. Luego, rellénala con el bolígrafo. El rojo siempre es mejor. Se ve bastante bien hasta ahora. Usa una barra como esta para curvarla para que se ajuste a tu uña. Luego, quita el papel. Y debería tener el ajuste perfecto. ¡Tarán! ¡Son preciosas! ¡Qué cosa tan útil! ¿Quién necesita una manicura caras? Cuando puedes hacerla tú misma. ¡Oye! ¡Esas uñas son fabulosas! ¡Gracias! ¡Eso es lo que yo llamo un impulso de confianza! No puedo olvidar calentar. ¡Ah, no! ¿Estos shorts no tienen bolsillos? ¡Ah, rayos! ¿Se quedará aquí? ¡Wow! ¡Eso estuvo cerca! ¿Y en mis calcetines? Esto servirá, ¿verdad? ¿Pero cómo voy a correr? ¡Vamos, piensa! Mi cintura podría sostenerlo. ¡El teléfono! ¡Oh, eso fue duro! Espero que no rompiera la pantalla. Soy tan estúpido. No tengo otro lugar para ponerlo. ¡Mira el teléfono de Sofía! ¿Cómo está en su manga? Puedo intentarlo. Quita la funda del teléfono y deslízala bajo tu manga. Luego, pon de vuelta el teléfono. ¡Bien! ¡Ey, espera! Mis pies necesitan un poco de ayuda. ¿Hay algún calcetín de sobra por aquí? ¡Escuche que necesitabas calzado! ¡Tómalos! ¡Ah! ¡Gracias, hombre de la basura! ¿No hay nada más limpio por aquí? ¡El ratón! Supongo que es mejor que nada. ¡Cuánta mugre! ¡No se sale de la tela! ¡Limpiar no es para mí! ¡Esto podría salvar mi día! ¡El kit de su malte también quita manchas! Coloca un poco en una almohadilla de algodón. Después, pásalo por la superficie sucia. ¡Sigue así! ¡Ya casi! ¿Lo ves? ¡Como nuevas! ¡Y súper bonitas! ¡Tarán! ¡Ah! ¿Te molestaría ayudarme con esto? ¡Estás por las tuyas! ¡Lista para la fiesta griega! Creo que me faltan joyas. No, esto no servirá. ¿Estrellas? No, tampoco combinan. ¿Qué hay de este collar? ¡Ay, olvídenlo! ¡Oye, te ves increíble! ¡Mira mi joya! ¡Guau! ¡Es preciosa! Yo solo tengo estas cosas. No combinan nada con mi atuendo. ¡Oh! Bueno, yo puedo ayudarte. Bolígrafo 3D al rescate. Usaré el busto de Nefertiti como modelo. Ok, ahora iré por aquí. ¿Lo ven? Es una hoja. Pasemos a la próxima. ¡Se ven increíbles! Ok, terminé la última. ¿Ves? Logramos algo excelente. ¡Gracias! Es lo que deseaba. Dar mi pequeño angelito. Oh, hola, mamá. ¿Ya amaneció? Tienes que levantarte. ¡Vamos! Mamá, ¿estás aquí? Es hora de cepillarse los dientes. ¡No me gusta! A nadie le agrada el aliento matutino. ¡No quiero! Sin quejarse, jovencito. A lavarte los dientes. ¡No! ¡No quiero! ¡Vamos! Toma el cepillo de dientes. ¡Ugh! Bien, pero lo haré obligado. Esto es lo peor. Quiero verlos brillar. ¿Alex? No escucho el cepillo. Oh, eh, ya voy a empezar, mamá. Te estoy vigilando. Sí, sí, como digas. ¡Ugh! Se fue. No voy a lavarme los dientes. ¡Mmm! ¿Por qué tarda tanto? Mejor voy a revisar. ¿Alex? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Este baño es un desastre. Hay pasta de dientes por todas partes. ¡No puedo creerlo! ¿Qué hiciste? ¡Oh, oh! ¡Dame eso! Estoy muy enojada. Espera, tengo una idea. Ya sé qué hacer. Puedo usar el pop-it para hacer que Alex se cepille los dientes. Primero necesitaré la pasta de dientes. Pondré pasta en cada hoyo. No necesita mucha. Esto debería bastar. Después le espolvorearé bicarbonato de sodio. El bicarbonato hace que la pasta de dientes se endurezca. Bien, Alex, toma esto. ¿Dónde está la pasta de dientes? Espera, tengo algo especial para ti. Mira esto. ¿Quieres probarlo? ¡Guau! Parecen dulces. Se ven deliciosos. ¡Oh, menta! ¡Es genial! Mis dientes se sienten muy limpios. Estoy aburrida. Me gustaría encontrar algo divertido para hacer. Ya sé cómo divertir a Gaby. ¡Vamos! ¡Oh, hola, papá! ¿Qué pasa? Tengo un juego divertido. Debes adivinar la palabra secreta con estas pistas. Ah, está bien. Es un microscopio y un teléfono. Espera, lo tengo. Micrófono. ¡Sujú! ¡Sí! Sí, lo adivinaste. Y tengo uno justo aquí. ¡Ganaste! ¡Oh, sí! ¡La, la, la, la! Tengo una gran idea. ¿Karaoke? ¡Vamos! Esto es muy divertido. ¡Oh, sí! ¡Hippity, hopity, vamos! No, ¿dónde está ese correo? No quería enviarle esa foto a mi jefe. Papá, ¿quieres jugar a un juego? Oh, me gustaría, pero tengo que trabajar. ¡Vamos! Será divertido. Adivina la palabra. Gaby, no puedo. Por favor, papá. Bien, pero solo una vez. Eres el mejor. ¿Qué crees que es? Oh, esa parece una de mis exnovias. ¡Ya sé! Es un camión monstruo. ¡Adivinaste! Y aquí está tu premio. ¡Guau! Es el mejor día de mi vida. Mira, es una belleza. ¡Vamos, juguemos! Yo también tengo uno. ¡Brom, brom! Esto es mejor que trabajar. ¿Viste ese derrape? ¿Cómo estás? Mira lo que tengo. ¡No puede ser! ¿Cuándo lo compraste? Esta mañana. Es púrpura y todo. ¡Guau! ¡Qué celos! Quisiera tener un celular bonito. ¡Esperen! No necesito un celular nuevo. Tengo una funda bonita. De hecho, son fundas. Tengo más de una. de acuerdo. Supongo que eso es algo. Bueno, creo que tengo más. Adoro este nuevo color. Bueno, mira mis fundas de colores. Son lindas, pero no más lindas que mi celular púrpura. ¿Qué? Bueno, no me dejas más opción. ¿De qué estás hablando? ¡Que así sea! ¡Todas mis fundas! ¡Guau! ¡Tienes muchísimas! ¿Listo? ¿Lo ves? Las fundas también son bonitas. ¡Guau! Estoy impresionada. Bueno, ahora estoy un poco triste con mi teléfono nuevo. ¡Oh! ¡Tengo una idea genial! Tomaré este popote y lo cerraré con una alisadora. ¡Perfecto! Ahora, la próxima parte. Usaré esta jeringa para llenarlo con líquido de colores. ¡Genial! Justo así, con un poco de espacio extra. También cerraré esta punta. Ahora necesito esta punta transparente. La cubriré con pegamento caliente. ¡Listo! Peguemos el popote. Hice varios de diferentes colores para pegarlos en la punta. ¡Se ve genial! ¡Mira mi nueva punta! ¡Tiene burbujas que se mueven! ¡Guau! ¡Nunca había visto algo así! ¡Mi funda colorida y yo te veremos luego! ¡Cielos! ¡Ahora estoy celosa otra vez! ¡Casi completo este nivel! ¡Aquí voy! ¡La última carrera! ¡Puedo hacerlo! ¿Qué hace? Está emocionado. ¡Casi ganó esta mazmorra! ¿Puedo probar una vez? ¡Ah, no! ¡Juego ahora! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Ya dije que no! ¡Estoy jugando! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Dije que no! ¡Pues bien! ¡No tienes que ser tan malo! ¡No tengo bebida! ¡Estupendo! ¡Oye! ¡Te vigilo! ¡No lo toques! ¡Te vigilo! ¡No lo toques! ¡Qué cascarrabias! ¡Muy bien! ¡Se fue! ¡Es mi oportunidad! ¡No debió dejarlo solo! ¡Se cree tan buen jugador! ¡Ya verá! ¡Sí! ¡Soy increíble! ¡Él no es tan bueno como yo! ¡Toma eso! ¡Y eso! ¿Y qué tal esto? ¡Ay no! ¡Tiré su taza! ¡Uh! ¡Ahí va! ¡No se rompió por completo! ¿Qué hago? Notará que estaba jugando su juego ¡Espera un segundo! ¡Ya sé! ¡Muy bien taza! ¡Vienes conmigo! Mi lápiz 3D esto ayudará trazaré el borde de esta parte muy bien hasta ahora funciona tengo que seguir ahora la parte superior y ahora a cruzar es como coserlo o hacer un parche con muchas líneas pero no tiene que ser perfecto es más importante dejar líneas de base bien ya casi y ¡Eso es! Creo que lo arreglé es lo mejor que puedo hacer ¡Ay no! ¡Ya viene! ¡Debo salir de aquí! ¡Rápido a mi silla! Eres sospechosa aún te vigilo algo no parece estar bien algo falla creo que no hay nada muy bien a llenar mi taza debo hidratarme para ganar es tan rico ¿se dará cuenta? ¡Espera! ¿qué hay en mi taza? ¡La la 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 bueno ella no hizo nada en fin a mi juego hacer sentadillas realmente está dando sus frutos estar así debajo requiere músculo me me descubrieron hola señor jones solo busco el baño bueno fue un fracaso épico espero un minuto vuelvo enseguida no te enojes solo quería un bocadillo lindo resulta que mi gusto por lo dulce es más tecnológico hora de una selfie linda jugar este pop y todo el día oh todavía tiene la tapa puesta eso no suena bien papá tenemos un problema qué qué estás esperando vamos 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 no te preocupes yo te ayudo qué un poco de privacidad por favor con permiso deja de darme vueltas espera necesito recuperar el aliento mi estado físico es terrible guau cuántos peldaños deberíamos tener un ascensor vamos papá adelante cuánto pisas quítate es todo tuyo cariño justo a tiempo no voy a mirar está muy frío me voy qué pasa el asiento del inodoro mira eso no está bien espera un minuto puedo usar tu pop primero debo quitar los puntos oh se siente bien luego los pegaré al inodoro guau esto es tan colorido y te protegerá contra el frío del asiento oh coloquemos un corazón guau se ve genial está listo qué te parece gabi guau me encanta aquí vamos ya quiero probarlo papá lo siento cariño es muy cómodo así está mucho mejor qué comiste gabi terminaste qué divertido supongo que ayuda a pasar el tiempo gracias papá me alegro de haber ayudado me alegro ves esto es para mi fiesta de ciencia estoy tan emocionada fiesta de ciencia fiesta de ciencia fiesta de ciencia hola vienes a mi fiesta de ciencia me encantaría te veo el viernes moléculas listas espero que este atuendo se vea bien ok pasa te ves muy bien brian empezamos quien diría que los átomos son pequeños pero atómicos oye seguimos adentro bus si llevas el dos aquí y agregas azufre a la mezcla por donde empiezo el verde representa tranquilidad lo cual es perfecto para mi visión muy bonito vualá esto no bastará un pizarrón bien limpio tal vez el azul sea mejor si ya se ve mejor ahora si me gusta porque no lo hago bien un desperdicio a ponerse en marcha esta vez seré realista firme y ja mis manos fallan de nuevo no estoy hecho para ser artista ¿por qué pasa esto? ¿por qué F Universo Desconocido? ¿por qué? qué día hasta mi pelo me traiciona espera la respuesta estaba en mi bolsillo primero pon tiras de cinta luego tendrás un triángulo viene la pintura ponlo en pegote es justo así y usa los colores que quieras procura que encajen adentro esta pintura es gruesa ahora viene la parte genial haz un zigzag con el peña arriba y pinta abajo no importa si manchas la cinta rellena el espacio blanco si con pegotes grandes la parte inferior podría tardar es más espacio para rellenar descuida al final valdrá la pena a quitar la cinta mira esa línea limpia faltan dos más y el triángulo perfecto de colores ahora me queda admirar mi obra maestra parece que si soy un gran artista vaya oye mira esto si interesante pero leo ahora wow y este mira silencio dije que leía oh por dios que hace con esas gomitas las derritió y ahora una fresa vaya cubrió la fresa con las gomitas derretidas increíble tengo una idea un frasco de gomitas y un tazón yo puedo adentro gomitas al microondas ahora esperar que se derritan genial listo voy a probar esto muy bien tomaré unas fresas y otras frutas ups no olvido una brocheta es importante fresa ensartada a probar esto uh mírala hundirse en las gomitas giro para que esté bien cubierta y puedo mejorarlo más con chispas las chispas siempre mejoran todo a girar la fresa para que se cubra bien oh dios mío mírala se está durmiendo haré unos más con otras frutas gira 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 en la gomita oh se hunden los hoyos de la mora y la uva brilla pondré chispas lindos corazones bien todo un plato de ellos a despertar con un pequeño aplauso dije un pequeño aplauso y la iluminación que linda es te hice un regalo romántico ok elige uno maravilloso toma te daré uno delicioso uno para ti no es delicioso y romántico cariño cariño estás bien no estoy bien menos mal quieres más no ok hora hora de dormir primero debo ir al baño quien anda ahí atrás tengo un osito y no temo usarlo que hoggy woggy que estás haciendo ahí no tengo tiempo para esto jina que que sucede esto es demasiado oh no eso no es bueno te tengo déjame en paz llegué al baño eso estuvo cerca no recordaba ese agujero pero debo ir al baño un momento hola jina necesito privacidad tal vez pueda ayudar tengo una luz la pondré bajo el asiento se ajusta fácilmente y te da una luz suave no hay nada que temer lo ves pruébalo wow asombroso aquí voy creo que te gustará vaya es mágico ah me das privacidad oh claro te dejaré en paz uff hoggy cuando termines ven a la fiesta será muy divertido hasta tenemos karaoke mira estos movimientos oh si chalala esto es genial ustedes son geniales me alegra haber estudiado hola como estas perdón estoy ocupada que grosera pero no importa sacaré mis cosas pondré mi estuche por aquí que puedes tener más cuidado perdón fue un accidente prometo hacer silencio bien que tenemos oye hazel hazel aquí que no a dónde se fue te atrapé mira dibujé un perro déjame en paz por favor vete vete de aquí no le gusta el arte oye qué haces basta alégrate vamos a divertirnos qué fue eso echaré un vistazo wow vamos oh no están buscando teléfonos de nuevo debo pensar en algo cómo lo voy a lograr este chico no ayuda es como otro mundo aquí oh sí lo tengo aquí voy chris me hablaste me lo prestas de ninguna manera oh por favor oh pero te costará asqueroso pero bueno eres eres tan linda toma besa esto tan suave eso fue increíble la pesera es toda tuya que empiece el juego menos mal que no tenía hambre en el almuerzo asegúrate de que esté bien y ajustado las rocas se lo cubren totalmente ves ahora para el gran final sí hola oh me encantan los peces puedes entrar Annie es hora de darse un chapuzón disculpa pequeño agradable y seco amo el buen plástico qué día tan largo no puedo esperar para descansar solo debo ponerme cómoda tal vez si me acuesto de este lado demasiada luz solo quiero dormir listo mucho mejor ¿por qué esta almohada es tan incómoda? esto es ridículo ¿acaso todo el mundo me odia? sacaré una pierna eso me enfriará ¿pero qué hay de los monstruos debajo de la cama? será mejor que vuelva a meterla supongo que no descansaré bien esta noche y por supuesto ahora tengo frío tal vez esta posición o así odio mi cama esta noche apesta ¿qué sucede? ¿por qué estás gritando? oigan un huevo eso me da una gran idea comenzaré con una funda y una pistola de pegamento dibujaré un círculo de pegamento en el medio y ahora lo pintaré con esmalte de uñas blanco genial debo esperar a que se seque para el próximo paso necesitarás un globo amarillo solo le cortaré la punta y pondré una bolsa de slime dentro perfecto ahora la pondré en el teléfono está pretujable listo parece un huevo en la funda de mi celular esto es tan relajante wow por fin me siento cansada huevos hay algo que no puedan hacer debiste ver tu cara ok vamos juntas uh pan dorado es simple pero puedo improvisar me pregunto que haré una tostada nah ni sé hacerla no me vea a mi de acuerdo oh tengo una idea esto servirá pon tu pan en papel aluminio luego queso y otro pan dobla el papel muy bien ¿qué más? oh cierto ya vuelvo ¿para qué me molesto? ¿dónde está? ajá con permiso tomaré esto mmm buena salchicha sabía que tenía ketchup ¿pero qué? mi salchicha oye despierta te lo advertí no robo salchichas no sé qué hacer ¿lavarás ropa? ¿cómo no se me ocurrió? mis joyas lo tengo claro señorita tengo que entrenar más son tan bonitas quedarán geniales los collares sobre el pan cocinar es genial no que es demasiado oro ¿así vas a cocinar? última rebanada impresionante oh mi sándwich no debe quemarse huele muy bien se ve tan simple oh no no puedo levantarlo es muy pesado muy bien chicas enseñen sus platos oh guau a más por fin ¿y qué tenemos aquí? incomible reprobada no tienes gusto ¿dónde están todos? hay mucho silencio hola chicos ¿en serio? eso no va a pasar ¿cómo les decía? tal vez no me vieron ¿qué es esto? oh hay una fiesta y será hoy qué bueno tal vez no debería ir estaré allí ¿por qué siempre pienso en eso? ah ¿qué está haciendo esa nerd? qué perdedora oye hagámosle una broma nunca seré popular oye Mandy ¿vendrías a la fiesta conmigo? ¿contigo? ¿en serio? ¿como en una cita? ¡ay dios! no puede ser se desmayó clásico aguarda ¿era una broma? debimos grabar eso como si realmente saliera contigo ya no se rían salgamos de aquí ¿por qué son tan malos? ¿qué les hice? son lo peor solo quería ser amigos un minuto esta lágrima me da una idea y será perfecta para la fiesta será genial tengo un tazón de resina epoxi le pondré un poco de color este azul es muy vibrante ahora a mezclar quiero que esté completamente combinado ¿se ve bien? lo vierto a este molde haré una collaría de lágrimas lleno el molde hasta arriba ahora espero que endurezca solo queda ponerle una cadena wow se ve genial mi propio collar de lágrimas es perfecto ahora algo para ponerme wow me siento increíble voy a la fiesta mi primera fiesta es todo lo que imaginé fiesta wow vaya vean a Mandy ay dios me está mirando ¿qué debo hacer? me alegra que estés aquí ahm disculpa ahm lo que dije antes era una broma ¿quieres bailar? ahm para nada dije que lo sentía esta fiesta es increíble que día tan largo no puedo esperar para descansar solo debo ponerme cómoda tal vez si me acuesto de este lado ahm demasiada luz solo quiero dormir listo mucho mejor ¿por qué esta almohada es tan incómoda? esto es ridículo ¿acaso todo el mundo me odia? sacaré una pierna eso me enfriará ¿pero qué hay de los monstruos debajo de la cama? será mejor que vuelva a meterla supongo que no descansaré bien esta noche y por supuesto ahora tengo frío tal vez esta posición o así odio mi cama esta noche apesta ¿qué sucede? ¿por qué estás gritando? oigan un huevo eso me dio una gran idea comenzaré con una funda y una pistola de pegamento dibujaré un círculo de pegamento en el medio y ahora lo pintaré con esmalte de uñas blanco genial debo esperar a que se seque para el próximo paso necesitarás un globo amarillo solo le cortaré la punta y pondré una bolsa de slime dentro perfecto ahora la pondré en el teléfono es apretujable listo parece un huevo en la funda de mi celular esto es tan relajante wow por fin me siento cansada huevos hay algo que no puedan hacer buenos días julie no es espectacular mi nueva taza es tan dulce puedo verla ni hablar dedos de mantequilla bien entonces debo encontrar un lugar para guardar esta cosa esos estantes son bastante altos julie nunca podría llegar hasta aquí arriba ni siquiera con tacones nos vemos no está mirando ¿verdad? hora de asaltar a esa chica estoy tan cerca prácticamente puedo saborearlo no puedo creerlo estoy tan muerta debo esconder las pruebas ¿quién mira aquí abajo? por cierto mi bolígrafo 3D tal vez pueda arreglar esto empieza por darle forma con papel de aluminio una vez que hayas cubierto toda la pieza déjala secar y luego quítala la siguiente parte requiere algo de creatividad empecemos con un gran corazón rojo no te olvides de rellenarlo todo unas líneas que suban y bajen una y otra vez y ya está debo estar muy tranquila eso es veamos esta taza es la más linda día otro dólar humor bancario hola yo quería hablar contigo sobre quién eres en serio soy yo eso hace falta que gusto verte por fin siempre hacemos esto quiero lo mío tus pies están en mi escritorio menos charla busca mi dinero de inmediato y no tardes como llego a la bóveda secreta ya recordé me pone tan nerviosa pero es la mejor clienta del banco aquí está qué llave era hay tantas creo que es esta oye siento a despertarte sí mortal dame el dinero por favor tómalo y salte de aquí ¿quieres? gracias te dejaré dormir ese tipo me da miedo ¿por qué tarda tanto? ya volví aquí tienes ¿es una broma? ah está bien ya vuelvo no puedo creer que me equivocara ella es muy mala lo haré bien esta vez está bien puedo hacerlo suave y lento lo tengo quiero otro trabajo este es muy estresante aquí está la cinta ¿y? ¿no querías la cinta? ah lo sabía espero hacerlo bien ahora ¿una maleta? ¿será lo que quiere? ah está viva ¿qué hay aquí? por fin soy libre ah me encanta ayudar deprisa ven conmigo por aquí aquí tienes ¿qué negocios hacen aquí rayos? ah yo quería una nueva amiga vamos tranquila yo lo arreglo yo lo arreglo solo debo encontrar la llave está por aquí no me tardo ¿debo hacerlo todo? es esta lo sabía dámela no ¿por qué? debo hacer algo primero déjame pensar oh grapas perfecto lo que necesito voy a hacerte la vida más fácil acomodo las grapas en un patrón y las pego juntas luego agrego brillo ahora las pego a la llave eso se ve muy bien nunca más la perderás puedes tomarla wow es genial buscaré tus cosas ¡tarán! ¿fue tan difícil? sentí que necesitaba otro look ponlos en la caja fuerte claro ya tengo la llave eso fue intenso debió limpiarlos primero pero afortunadamente siempre hay un truco que puede hacer que el día escolar sea más fácil ¿cuál es tu mejor truco escolar? dinos en los comentarios recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal Michi ¿lista para verme en acción? esto será muy bueno porque cuanto más color es mejor solo faltan unos tonos mi mano se agota salió muy bien o tal vez no no puedo hacer nada bien ¿qué está pasando allí? ¿veo una mezcla de colores? puedo trabajar con eso mira ese degradado ¡guau! ahora a mezclar los tonos es como un beso de marcadores y luego la magia del color me pregunto ¿cómo será? nada como un unicornio que cambia de color ¡mira qué gran parte! ¡arcoiris de unicornio! ojalá pintara más rápido cada sección puede ser un nuevo degradado ¿ves cómo se junta todo? cuida el hocico muy bonito vaya mejora ¿no estás de acuerdo? ¿qué está pasando allá? ¡soy un desastre! ¡oh! bien ¡hola! no tan rápido ¿algo que quieras decirme? ¡ajá! ahí está no se permiten teléfonos ¿recuerdas? bien gracias toma para que te arregles ese cabello ¡qué grosera! a no ser que... por supuesto vuelvo enseguida ¿quieres esconder tu teléfono? usa plastilina pon una bola en el costado del cepillo sigue dando la vuelta al borde el punto es cubrir el borde del teléfono ahora aparece la parte de atrás del cepillo este mango es agradable soy guapa y una genio mucho mejor ¿verdad? ¿ya puedo? ¡oh! este espejo es tan realista ¿cómo me perdí de esto? puedes quedártelo bien ahora entra lo logré dormí muy bien anoche no díganme que eso no es excremento ¿por qué me está pasando esto? ¡oigan! como si mi día no pudiera empeorar esto no puede ser higiénico ¿hay algo bueno por aquí? veo un pequeño bocadillo oye este pájaro está arruinando mi vida tendré que emparejar las cosas malitas calientes en camino